Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina. Marshall, Ravel, Chase, Rocky, Zuma, Sky, Everest, acudirán. ¡Hola, amiguitos! Pero mirad a quién tenemos aquí, si es nuestro amigo Chase. Chase, hoy te toca entrenamiento. ¡Hoy entrenamiento, Ryder! Sí, sí, pero vamos a hacer un entrenamiento súper chuli en los columpios. ¿Os animáis, amiguitos? ¿Sí? ¡Venga, empezamos! Bueno, Chase, el primer entrenamiento va a consistir en pasar por el puente. Pero ves con mucho cuidado porque el puente se mueve un montón. ¡Guau! No te preocupes, Ryder. Chase, listo para entrar en acción, señor. Muy bien, así me gusta, Chase. Pues venga, allá vamos. ¡Ay, Ryder, esto se mueve mucho! Venga, Chase, que tú puedes. Chicos, ¿vamos a animar a Chase? ¿Sí? ¡Venga, Chase! ¡Chase! ¡Chase! ¡Muy bien, muy bien, Chase! ¡Lo estás haciendo fenomenal! ¡Muy bien! ¡Uh, qué puente más movidito! ¡Ay, Ryder, queda mucho! ¡No, Chase, ya estás llegando! ¡Ya no te queda nada! ¡Venga, chicos! ¡Animemos a Chase! ¡Chase! 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 ¡Muy bien! ¡Lo ha logrado, chicos! ¡Ha logrado llegar hasta arriba, Chase! ¡Muy bien, campeón! ¡Sí! ¡Muy bien, Chase! ¡Has pasado la primera prueba! La segunda prueba consiste, amiguitos... ¡Oh! Chase tendrá que deslizarse por todos estos... Estas argollas. ¡Venga, Chase! ¡Animemos a Chase! ¡Esto está muy alto! ¡Venga, chicos! ¡Venga, que tú puedes, Chase! ¡Ya voy, Ryder! ¡Voy a intentarlo! ¡A ver si llego a las argollas! ¡Venga, Chase, que tú puedes! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, te estás cogiendo! ¡Sí, sí! ¡Perfecto! ¡A ver! ¡A ver un poquito más! ¡Ahí! ¡Muy bien, chicos! ¡Mirad! ¡Nuestro amigo Chase ya ha pasado a la siguiente argolla! ¡Venga, Chase, que casi la tienes! ¡Muy bien! ¡Oh, qué fuerte! ¡No hay nada imposible para la patrulla canina! ¡Y tampoco nada imposible para nuestro amigo policía, Chase! ¡Muy bien! ¡Ya estás abajo! ¿Sabes lo que te digo, Chase? ¡Que te has ganado tirarte por el tobogán! ¡Bien, bien! ¡Sí, Ryder! ¡Bien, bien! ¡Por el tobogán! ¡Qué ganas! ¡Venga, vamos! ¡Vamos al tobogán! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Me lo voy a pasar en el tobogán! ¡Uh! ¡Qué ganas tengo, amiguitos! A ver, ¿por cuál me voy a tirar? A ver, aquí hay uno... Aquí hay otro... ¡Uy! Aquí hay otro... A ver, a ver... ¿Por cuál te vas a tirar, Chase? ¿Por este? ¿Este de aquí? ¿Sí? ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Ay, qué bien, Ryder! A ver, a ver... He decidido tirarme por este de aquí... ¡Muy bien, Chase! A ver nuestro amiguito... ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Venga! ¡Venga, Chase! ¡Por el tobogán! ¡Allá voy! ¡Guau, guau, guau! ¡Patrulla canina! ¡Lista para tirarse por el tobogán, señor! ¡Muy bien! ¡Venga, Chase! ¡Oh! Pero, oye, estás muy alto, ¿eh? A ver, ¿cómo pasas por el puente? ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Cuidado, cuidado! ¡No caigas! ¡Tranquilo, Ryder! ¡Que soy muy fuerte! ¡Y tengo mucho equilibrio! ¡Guau, guau! ¡Muy bien! ¡Venga, Chase! ¡Al tobogán! ¡Ya voy, ya voy! A ver... ¡Preparados! ¡Listos! ¡Y ya! ¡Allá va! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Y ya! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Uy, chicos! ¡No veo a Chase! ¿Dónde se ha metido? ¡Chase! ¡Chase! ¿Dónde estás? A ver... ¡Ah! ¡Estás aquí! ¡Chase! ¿Quieres ir al columpio? ¡Guau, guau! ¡Sí, Ryder! ¡Sí! ¡Venga, pues súbete al columpio! ¡Que yo te empujo! ¡Ay, sí, sí! ¡Allá voy! ¡Columpios! ¡Columpios! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Muy bien! ¡Chase! ¡Mirad nuestro amigo Chase! ¡Cómo se columpia! ¿Quieres que te demos más fuerte? ¡Sí, sí, Ryder! ¡Más, más, más! ¡Arriba y abajo! ¡Columpios! ¡Columpios! ¡Venga, vamos a columpiar a nuestro amiguito! ¡Chicos! A ver, a ver... Vamos por aquí, por aquí... Y vamos a columpiarlo... ¡Arriba y abajo! ¡Un poquito más fuerte y... ¡Vamos! ¡Uuuh! ¿Te gusta, Chase? ¡Sí, sí! ¡Me encanta! ¡Me encantan los columpios, Ryder! ¡Muy bien! ¡Holo! ¡Qué bien se lo está pasando! ¡Uuuh! ¡Sí! Bueno, Chase, ahora que ya te has divertido un poquito en el columpio y en el tobogán... ¡Tenemos que seguir con el entrenamiento! ¡Oh, Ryder! ¿Qué quieres que hagamos ahora? Pues mira, te voy a tirar el frisbee y a ver si lo coges... ¿Te parece bien? ¡Sí, sí, sí! ¡Tíralo, tíralo! ¿Sí? ¡Venga, allá vamos! ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien, Chase! ¡Oye, lo has hecho genial! ¡Lo has cogido súper bien! ¡Hombre, claro que sí, Ryder! ¿Me lo puedes volver a tirar? ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Ven que te lo cojo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué bien lo ha hecho el perrito! ¡Venga! ¡A ver! ¡Muy bien, perrito! ¡Muy bien! ¡Venga, dame el frisbee! ¡No! ¡Dámelo, Chase! ¡Chase! ¡Dámelo! ¡Venga! ¡Ay! ¡Que te lo vuelvo a tirar, hombre! ¡A ver! ¡Ay, perrito! ¡Perrito bueno! ¡Perrito bueno! ¡Venga! ¡A ver! ¡Lo voy a tirar para allá! ¿Vale? ¡Quiero que vayas corriendo a por el frisbee! ¡Allá voy, chicos! ¡Venga, Chase! ¡Que te lo tiro, eh! ¡Una, dos, y tres! ¡Es mío, es mío, es mío, es mío! ¡Casi lo tengo, casi lo tengo! ¡Allá voy! ¡Y lo cogió! ¡Muy bien, Chase! ¡Oye, tienes unos reflejos buenísimos! ¡Claro que sí, Ryder! ¡Me encanta! ¡Muy bien, perrito! ¡Muy bien, perrito guapo! ¡Perrito guapo! ¡Venga, dámelo! ¡Dámelo, Chase! ¡Chase, Chase, dámelo! ¡Ay, ay, ay, Chase! ¡Si quieres que te lo tire, me lo tienes que dar! ¡Es que me gusta morderlo, Ryder! ¡Ay, este perrito! ¡Muy bien! ¡Chase lo está haciendo fenomenal, chicos! ¡Y todo es gracias a vuestros ánimos! ¡Ahora, después del frisbee, que toca! ¡Que hay que les gusta mucho a los perritos! ¡Sí! ¡Una pelota! ¡Chase! ¿Preparado para jugar a la pelota? ¡Guau, guau! ¡Sí, sí, sí! ¡Tíramela, tíramela! ¡Te la tiro! ¡Venga, allá voy! ¡Opa! ¡Guau, guau, guau! ¡Oh, mirad qué toque tiene, Chase! ¡Muy bien! ¡Ten, Chase, que te la vuelvo a pasar! ¡Muy bien, muy bien! ¡Perfecto! ¡Venga, que ahora eres portero! ¡A ver si te la paras! ¡Ay, corre, corre! ¡Muy bien, Chase! ¡Genial! ¡Venga, que ahora te la tiro votando! ¡Woo! ¡Mirad, chicos! ¡Nuestro Chase está hecho todo un futbolista, chicos! ¡Muy bien, Chase! ¡Oye, no sabía que se te daba tan bien el fútbol! ¡Sí, me encanta! ¡Me encanta jugar a la pelota! ¡Ya veo, ya veo! ¡Venga, que te la vuelvo a tirar! ¡Y allá va! ¡Olé! ¡Mirad, chicos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Fenomenal! ¡Muy bien, Chase, perrito bueno! ¡A ver, dame la patita! ¡Muy bien! ¡Qué bien se porta nuestro amiguito, Chase! ¡Venga, vamos a probar otra vez! ¡Chase, ahora quiero que me des esta pata! ¡Sí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Choca! ¡Muy bien, muy bien, perrito bueno! ¿Qué dices, Chase? ¡Royer, me rasgas la barriguita! ¡Claro que sí! ¡Venga, túmbate, Chase! ¡Ay, cómo le gustan los perritos que le rasquen la barriguita! ¡Qué bien! ¡Chase, lo has hecho fenomenal! ¡Hoy te has ganado un montón de huesitos! ¡Bueno, amiguitos! ¿Habéis visto el entrenamiento de nuestro amigo Chase? ¡Sí! ¡Buen perro, buen perro! ¡Chicos, esperamos que os haya gustado el vídeo! ¡Si es así, darle un like! ¡Y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos! ¡Y ahora os vamos a hacer una preguntita! ¿Sabríais decirnos de qué color era el frisbee que le hemos tirado a nuestro amigo Chase, el perro policía? ¡Ah, lo sabéis! ¡Pues venga, venga! ¡Dejádnoslo en comentarios! ¡Que nos encanta! ¡Oye, Raider, ¿podemos bailar? ¡Pues claro que sí! ¡Vamos allá! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Todo es genial! ¡En vaya aventura todos a jugar! ¡Pa, pa, 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 patrulla canina! ¡Pa, pa, 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 patrulla canina! ¡Nos vemos en la próxima aventura, chicos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Chase! ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Guau, guau! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!